¡Eeeeh! ¡No! ¡Está bien! ¡Escóndete el dedo! ¡Escóndete el dedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Miren! ¿A dónde llegamos? ¡A SeaWorld! ¡Wow! ¡Dylan! ¡Qué épico! ¿Y qué vamos a hacer? Voy a recoger a los dinosaurios Para recoger a los dinosaurios Hay que llevarlo a los estudios universales No, ahí sí hay dinosaurios Hay un paseo de Jurassic World Estamos por subirnos a la primera atracción Que vimos que había mucha fila siempre Así es que nos metimos luego Luego ya hay 10 minutos nada más, ¿verdad? 10 minutos nada más después Estábamos viendo que aquí abajo hay un montón de ligas Y no sabemos si a lo mejor van a decirles ¿No crees que se las quiten o algo? Será ¿No crees? O sea, ya hay una niña con muchas trenzas Entonces... No creo Es raro, ¿no? Porque hay tantas millas ahí Miren, chicos, ya avanzamos más en la fila Ya estamos a punto de llegar De acá se ve más el parque Acá hay una zona de mantarrayas O no me acuerdo cómo se llaman esas Somos malos para los nombres Pero creo que les puedes dar de comer No sé si sea una hora en particular Y nosotros ahorita vamos a salir por ahí De repente se ve que salen de ahí De esto naranja Dan la vuelta Y luego salen aquí Y por ahí vamos a venir Ahorita les enseño Ah, miren, ahí viene alguien Se alcanza a ver la sombra Ahí va a salir Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Miren, ahí está Ahí iríamos nosotros Yaaaaaah Eso ¡Wooh! 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 ¡No puedes ir! ¡No puedes ir! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué rica el agua! ¡Está súper rica! ¡Ahí viene la hora! ¡Gracias por ver el video! ¡Córrele para acá! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí viene la bola! ¡Córrele! ¡Dylan! ¡Córrele, Dylan! ¡Ahí viene la bola! ¡Dylan! ¡Vamos! ¡Mira, voltea, voltea! ¡Voltea! ¡Ahí viene la bola! ¡Ahí viene la bola! ¡Ahí viene una! ¡Chicos, no! ¡Ahí viene la bola! ¡No! ¡No! ¡No, Mario! ¡No salen! ¡No! ¡No! miren chicos ahora venimos ya salimos de la alberca de olas y ahora venimos a esta otra alberquita 1.2 metros no clavados y tiene como que un resbaladero ahí al fondo ahí viene Karim 1,2, dale Karim, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está mamá grabando a Karim todo muy bien, excelente, que tal estuvo? divertido? eso corran, corran, si se puede, que pasa? le paro, le paro, pasale, pasale a ver Dylan, todo se le metió a los ojos a Dylan todo el agua ya está Karim allá en la parte de arriba, yo creo que le toca después de ese amigo ahí va Karim, ahí va Karim, ahí viene Karim, por aquí va a salir, vamos a esperarlo, ahí viene, ahí viene, ahí viene vamos a ver, 3, 2, 1, yo creo que ya, sí, vamos ¿qué tal Karim? bien ¿está padre? bien, rápido ¿en serio? sí ¿no te dio miedo? eso allá está mamá Karim se fue con papá a los toboganes no te quieres poner un salvavidas no ¿eres niño grande? mira, ahorita va a salir agua de la cubeta va a salir agua de la cubeta no se lo espera Dylan quiero ver ese momento ahí viene, ahí viene la cubeta Dylan ahí viene la cubeta se mojó la cubeta ¿a dónde quieres ir? aquí hay limpa vamos Karim y yo venimos al Guadalala, al Guadalala Wave ¿verdad Karim? Guadalala Wave nos vamos a subir los dos juntos, es como en una tipo llanta ya debe estar sencillo ah, vean, ahí dice cómo aquí dice cómo tenemos que subirnos, uno enfrente del otro ya estamos subiendo, ahora sí vamos a ir hasta allá hay que subir un montón de escaleras y luego creo que aquí como que retornamos ahorita vamos a ver miren, creo que aquí se da la vuelta a ver si puedo grabar un poquito de alguien más que venga ahí viene, ahí viene ahí va así vamos a ir Karim y yo ¿listo Karim? ya estamos casi arriba y vean, de acá podemos ver más toboganes están estos de colores donde te avientas vean, aquí se van a aventar algunos ahí viene uno, ahí viene uno ahí está ahí los van subiendo y después ya te dicen que subas ahí guau no se mueve nadie para adelante y para atrás no se mueven mucho mira Dilan avientes agua eso acá está acá está acá también está pero esta no se vacía vamos a ver que hay acá arriba ay Karim cuidado vamos a ver qué vemos por acá Dilan aguas cuidado acá arriba está la cubetota chicos y creo que no hay nada más es todo esto no sirve para nada yo voy a subir por acá eso Dilan nos recibieron con panquerazo de agua nos cayó todo el agua chicos nos cayó el agua por todos lados que tiene Dilan está un rostito cuidado está haciendo una mía una mía una mía una mía una mía está aguando ah ok se pone la guapa aquí para que no le entre agua a sonar incluso jajaja 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 como nadas jaja que mi amor está divertido está divertido Ahora estamos buscando a mamá y a Dylan Que se supone que están aquí Me dijo que en el de niños es colorido Entonces me imagino que será por aquí Nos mojaron Ahora una trampa Mira ahí está mamá Ahí está mamá y Karim Creo que no lo sabemos listos Ahí quedate con él No, para allá, viendo para allá No Acá, así los dos Viendo para allá, para donde está papá ¿Preparado? Una, dos, tres Yo hice lo más extremo porque me fui para atrás ¿Para atrás? ¿En dónde? ¡Ah, qué chido! ¡Ah! 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 Karim y yo nos vamos a subir a este de aquí Y él ya se subió con papá, ¿verdad? El Nilan anda bien locochón, dando vueltas ahí. Vean, él tiene como media hora así. Lo padre es que se nubló tantito, no hay sol. Y Nilan sigue dando vueltas. Ahí va. Listo, Karim, agárrate fuerte. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Van a salir mamá y Karim? Si mis cálculos no fallan, deberían de venir en el siguiente. Vamos a ver. No, no son. A ver, ahí vienen, ahí vienen. ¡Sí, le atiné! Ahí vienen. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y fue más rápido! ¿Qué tal? ¡Bien, le atiné! ¡No es así! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí en Nilan! ¡Arriba, arriba! A ver, tu cara. ¡A ver, dale! ¡Aviéntate, Dylan! ¡Aviéntate! ¡Una, dos, tres! ¡Aviéntate, Dylan! ¡Aviéntate! 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 Ahí va Dylan. Se va solo. Él sube las escaleras. Dice que ahora se va a aventar por el azul. Vamos a ver si es cierto. No hombre, Dylan no tiene miedo a nadie. Él solo viene. Ahí va arriba. ¡Aviéntate! 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 Se va a aventar por el azul, creo. A ver si lo dejan, porque... Ah, miren. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah, miren! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Está bien! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te viniste de espalda? ¿Qué te pasó? ¡Espalda! ¿Vieron eso, chicos? ¡Qué extremo! ¡Wow! Ahora se va a aventar Karim y Dylan juntos. Ahí van con mamá. Ya llegaron. Una, dos, tres. Ya, ya, ya. Se aventó Karim. Ahí viene Dylan. ¡Dylan, Dylan! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Sí, macho! ¡Está bien loco, Dylan! ¡Dylan, chicos! ¡Está bien loco! ¡Se aventó de pingüino, Karim! Karim, ¿se aventó de pingüino, Dylan? ¡Se ve como! ¿Así para enfrente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está Dylan loco! ¡Echón! ¡Vamos a otra alberca! ¡Dylan va abriendo camino! ¡Espérate, Dylan! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Hay toboganes! ¡Y toda la cosa! ¡Oh! ¡Qué padre! ¿Y Karim? ¡Acá está Karim! ¡Eh! ¡Mira, Dylan! ¡Ven! ¡Ahí sale agua! ¡Oye, Karim! ¡Ya viste los tobogancitos! ¡Oye! ¡Ven! ¡Oye, Karim! ¡Oye! ¡Dylan! ¿Se quiere subir ahí a las resbaladillas? ¡Ve con Karim! ¡Uno se avienta por el verde y otro por el azul! ¡Órale! ¡Vayan! ¡Por el verde y por el azul! ¿Cómo nos viste? ¿Cómo nos encontraste? Estamos viendo desde allá, pero venía paso lento porque traía cosas en la parte Y yo, ven de abajo y ustedes te salen y yo mucho ¡Ah! ¡Hola! ¿Están bien padres esos? ¡Sí! Allá está Karim Ahí anda buscando cómo subirse ¡Ahí va! ¡Viene por el azul! Ahí se va a acomodar ¡Y vámonos! Como que no resbala tanto ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Eh! ¡El cayó! ¿Qué tal Karim? Bien ¿Está padre? Miren, ya llegamos ahora, después de todas las albercas a la zona de las Stingrays Aquí hay un montón y las pueden ver desde bien cerquita ¡Ah! ¿Alguien de cada? A ver, chicos, pues ahí están las mantarrayas y acá podemos comprarles la comida Son de verdad Llegamos a ver las tortugas ¡Oh! ¿Son esas dos? ¡Hola! ¡Mira, ven y la puerta! ¡Hasta te puedes subir en ellas! Sí ¡Miren, de aquí se ven! ¡Wow! Están bien grandes ¡Ahí sí! Y aquí tienen su estanque y toda la cosa ¡Hola! Miren, de acá se ve más el caparazón de más cerquita ¡Wow! Vean eso Me pregunto cuántos años tendrán estas tortugas. Mira las mantarrayas, Dylan. ¿Las puedes tocar? Sí, las puedes tocar. Ahí están ya adentro, mamá, Karim y Dylan. Le van a dar de comer a las mantarrayas, pero desde ahí adentro creo que Dylan no quiere. Creo que ya se espantó. Vean, guau, casi que nadan con ellas. Hay unas niñas ahí que se metieron un chorro. Arrastra los piecitos para avanzar. No levanta los pies. No te pasa nada, no pasa nada. A ver, mira, Karim me va a dar de comer. ¿Cómo? Tienes que meter la manita. Tienes que ponernos por abajo, o sea, meter la mano bien abajo. La maten desde aquí, mira. Bien, bien debajo. Es. Ándale, mete la mano, mete la mano. Porque ellos tienen la boquita abajo, Karim. Estaba un poquito más fácil si entras debajo, un poquito más. Tienes que meter la manita más. ¿Ya le diste? Bien. ¿Tú le quieres dar uno, Dylan? Sí, quiero. Pero tienes que bajarte. ¿Lo puedo bajar o...? Sí, sí. ¿Sí? Mira, te voy a bajar. Yo también si lo quieres aventar. Mira, vas a agarrar la manita. Mira, 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 mira. Esta es la más grande. ¿Es la más grande? Alba, sí, sí, tú. Acuérdate de tapar tu dedito porque lo va a pensar, lo va a confundir con comida. Hacen cosquillas, ¿verdad? No pasa nada, ahorita no me cogen ellos. Mira, esa está gigante. ¿Quieres darle otro? Mira cómo van por tus pies, Dylan. No pasa nada, no pasa nada. No te muerden, no pasa nada. No tienen dientitos. ¿Y tú ya prestas el miedo, Karim? Sí. Están bien bonitas, ¿verdad? Además que cuando les estorbas, te empujan. Así con la letra, casi así como que te empujan. Mira, métete un poquito más. ¡Ay, aquí está una! ¿Quieres un pescadito? Agarra uno. Agarra uno, Karim. Aviéntaselo, no pasa nada, aviéntaselo. ¿Así? ¿Lo aviéntaselo? Sí, ¿se lo puedes aventar? ¡Eso! Sí, 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 sí. ¿Verdad? Mira, 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 se levantan. No los dejan avanzar, chicos. Dylan las lista. A ver, acaricia una. ¡Eso, Dylan! ¡Esto es uno de los tramos! Muy bien, miren, ahí podemos avanzar. Agarra un pescadito, Dylan. ¿Lo puedo aviéntaselo? Sí, aviéntaselo. ¿Lo puedo aviéntaselo? Sí, ahí se lo puedes aventar. Avíéntaselo, ellos la agarran. Así, aviéntaselo. Mira, ahí se lo va a comer uno. Ahorita se lo va a comer. Ahí va, ahí está, ya se lo comieron. ¿Qué pasó? Todos se vienen hacia mí. Todos se van hacia ti. Mira, agarra otro para darle de comer. Agarra otro, Karim. Todo me queda un poquito. Agarra uno, Dylan. Mira, chicos. A ver, sumerge la mano. Escóndete el dedo. ¡Escóndete el dedo! ¡No pasa hasta! Mira, es que ven que traes comida. Sí, mi amor, aviéntaselo a la cama. Mi cantina de cara aquí se hace un poquito hondo, pero si caminan para allá está un poquito hondo, está en los hondos. Ah, ok, gracias. A ver, vamos a caminarle para allá. Nos dicen que tenemos que caminar con los pies arrastrando para no pisarlas. ¡Hola! Pegan bien feo cuando topan contigo. Mira, 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 mira. Cuidado al caminar, que no las vayan a pisar. Miren. Ahí viene una, ahí viene una, ahí viene una. ¡Hala! ¡Hala, miren! ¡Guau! Cuando me empujan, me avientas. Cuando me empujan, me avientas. ¿Cómo estás? Mira, guau, qué bonitas. Ay, unos que andan bien adentro. Yo no puedo porque allá está más hondo y está para nadir. Mira, ahí está una detrás de ti. ¿Te quieres hacer más para acá? A lo mejor aquí ya está más hondo. Sí, y aquí muy frío. Sí, está muy frío, ¿verdad? ¿Dónde está papá? Según papá nos iba a estar... Ay, mira, ya está. El hombre ya está en la sombrita. Según él nos iba a andar grabando y tomando fotos. Listo, se acabó. Estuvo muy chido. ¿Y los pececitos? Se acabó, Dilan. Es que los pececitos nadan muy rápido y no los puedes agarrar. Dilan quería agarrar un pececito. Llegamos a otra zonita que se llama Discovery Point. Y aquí creo que hay delfines y también hay tiburones, tiburones. Exactamente, como dice Karina. Miren, aquí están los delfines súper, súper cerquita. Wow, le están dando de comer ahí. Wow. Qué bonito. Vean eso. Qué padre. Va a saltar, va a saltar. ¡Hala! Yo sé hacer eso, pero con el chango, ¿verdad? Sí, con el chango. ¡Ahí va! ¡Ah! Qué padre. Wow. Oye, aquí tienes el show más cerquita, ¿no? Sí. Como que aquí es donde entrenan o algo así, yo creo. Son bastantes los que tienen. Miren qué bello. Wow, la chocas. Agarra súper velocidad. Agarra súper velocidad. Aquí tenemos un montón de pececitos. Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? No, no, ¿saben por qué los peces no pueden ver bajo de agua? ¿Por qué? Porque no tienen... Ajá, ¿por qué no tienen peces? ¡Ay, qué bonito morado! Sí, ¿verdad? Ese es mi pescado favorito. Además se ve neón. Se camuflan aquí los caballitos. ¿A poco que hay caballitos de mar? Sí, vean. ¡Mira la pecará! ¡Ah, sí, chicos! Vean, ahí están los caballitos de mar. Se camuflan. Ahí hay un camarón. Camarón. ¡Ay, comen ahí! ¡Miren, miren los caballitos! ¡Ah, miren! ¡Estos están peleando los rojos! ¿Cómo ves? ¿Qué es esa cosa? Mira, parece el esqueleto de algo. ¿Sí lo ves? Eso. ¡Ah, sí! ¡Vean eso! Ese es un alien. Lo bueno que yo hablo alien. Pues sí, con alienígena. Dylan también habla alien, ¿verdad? ¿Qué es eso? Habla alienígena. Chicos, díganme en los comentarios qué es. Y miren, ahí hay otro. Acá hay unos camarones, miren. Caramelo, camarón, caramelo. ¿Eso es con salsa la viuda? No, hombre. Ahí hay perlas. Otra cosa. Ahí hay perlas. ¡Un caballito! ¡Un caballito! ¡Un caballito de mar! Sí, ese es el más raro. Pero por eso es una serpiente. No sé. Es una cobra de mar. Aquí el área de Buscando a Nemo. ¡Mira, mamá! Buscando a Nemo, ahí están. Ahí están los pespallascos. Nemo y su papá. Se llaman pespallascos. Hola, pespallascos. Hola, pespallascos. Hola, pespallascos. ¡Mira, pespallascos! ¡Mira, pespallascos! ¡Mira, pespallascos! Miren, chicos, el tiburón. ¡Guau! Ahí va el tiburón, miren. ¡Ala, está gigantesco! ¡No, qué miedo! ¡Mira, ese está de arriba! Acá va una arriba. ¡Acá va una arriba! Mira, Caribe, el de arriba. ¿Qué pasó arriba? ¿No lo viste? ¡Ese tiene no miedo! ¿Cuál? ¡Ala! Miren los dientotes esos, chicos. ¡No, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿El tiburón no se comen esos pescados o qué? Sí comeré el tiburón Y miren los ojos de malo que tiene Allá atrás hay otro Miren aquí está uno Súper, súper cerquita Vean eso Nunca había visto un tiburón tan cerca Acá hay otro Y está enseñando los dientes Mira, miran eso Lo sorprendente es cómo no se comen A los pececitos que vienen aquí Los que tienen a un lado Miren, ahora llegamos acá a otra zona Pero qué es lo que hay aquí Son venenosas Sí, son venenosas esas Vean las ranas Venenosas Si las encuentran, huyan ¿Qué es eso, Karina? No sé Mira, esta es otra ¿Es una amarilla? Esta es amarilla Siguiente parada Esta es la anguila Y allá arriba hay un pez grandote Mira, arriba el pez grandote Está bien cachotón Sí, arriba hay un pez grandote ¿Venenosas o no es eléctrico o no? Eléctrico es Electrocuta La anguila La anguila es eléctrico Se mete ahí, ¿verdad? Tiene cara de mano Y está largo, miren No tiene gente, se nace Allá se mete Y así se acaba Este acuario Con tiburones Y toda la cosa ¿También está padre, verdad? Sí, está chido Está chido Está padre, está padre Pero de todo me gustan más los delfines ¿Los delfines de cerquita? Y dan de comer a las mantarrayas ¿También?